Un empleado más satisfecho es un empleado más comprometido, un empleado más comprometido es un empleado más rentable y un empleado más rentable, más productivo, es un empleado que le hace ganar más dinero a la empresa. Aquí usan mucho la telepresencia que permite mantener reuniones a distancia. La compañía se ahorra en aviones y hoteles y los empleados evitan el engorro de continuos viajes relámpago. Escuchamos a los empleados y vemos qué es lo que quieren e intentamos adaptar las necesidades del negocio con las necesidades de ellos. Lo que queremos es lo que queremos.